Muy decepcionados, muy decepcionados porque es una pelea que todo el mundo espera, es una pelea que el mundo no está satisfecho de lo que pasó la primera vez, pero así son las cosas del boxeo, así es, este negocio muchas veces uno tiene que estar listo para esas decepciones así. ¿Qué sentí de Gennady? ¿Cómo sentí Gennady ese día? Este momento estaba decepcionado, pero uno no puede controlar lo que hacen otros, más puede controlar lo que hace uno, seguimos entrenando y seguimos preparando para esa fecha y lo que pase, lo que llega a la comisión, en este tiempo lo que llega a la comisión es lo que llega a la comisión, no vamos a cambiar nuestra rutina por otros. Obviamente no fui feliz ese día, pero ¿caró una satisfacción que la comisión hació el trabajo que necesitaba hacer? Bueno, esperábamos todos como equipo que sí que la comisión hiciera lo necesario para proteger nuestro deporte, no tanto contra Canelo, pero para proteger nuestro deporte, para que todos estén trabajando lo mismo, que no tenga una ventaja u otro por cosas que hacen afuera del ring, pero lo más importante es protegernos de este deporte. ¿Usted todavía quiere enfrentar a Canelo? ¿Están los planes? Sí, dice que nosotros estamos esperando el 5 de mayo, ya nomás pasamos esa prueba, entonces tomo y me dijo que él ya está preparando lo que sigue, pero para nosotros el 5 de mayo es lo importante ahorita. ¿Es difícil hoy para entrenar para ni nadie?